Nos encontramos en la Peña por la Memoria, organizada por el Grupo de Jóvenes Cooperativos de la Cooperativa de Energía Eléctrica de la Ciudad de Las Varillas. Estamos con la coordinadora del grupo, con Luciana Bonino, acompañada por todos estos jóvenes del Grupo Cooperativo. Bueno, Luciana, contanos quiénes han participado de esta organización. Bueno, todo el Grupo de Jóvenes Cooperativos ha sido el encargado de llevar adelante las actividades para conmemorar un nuevo aniversario del último golpe, para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por eso hace mucho ya que veníamos trabajando en las actividades programadas para el día viernes 21, que fue la obra de teatro primero con Toto López, la presentación del Garra para todos los jóvenes de aquí de la ciudad y público en general que vino a la sociedad italiana. Y por la noche quisimos darle también un marco festivo, celebrar que estamos en democracia, que son jóvenes que se comprometen para seguir defendiendo la democracia, más allá de todo lo que pasó, lo malo que pasó en nuestro país. Y bueno, hemos convocado a artistas locales quienes se sumaron a la iniciativa. Tal es el caso de, bueno, Micaela Gamba, que es parte del grupo, que también ha cantado junto a Mauro Espeche. También Ignacio Torres, conocido como Nacho Torres, que también cantó aquí en nuestra ciudad. Otro joven también. Otro joven, muchos jóvenes. Tenemos también a Emanuel Bufa, que también es otro joven de la ciudad que canta. Raúl Platé, también un chico convocado y que convoca a muchos chicos también de aquí de la ciudad. Darío Salazar, que también nos acompañó. Y el cierre con Fefu Sarmiento. Realmente una peña linda con la familia, los muchos jóvenes, porque además también los sumamos a las promos. A la promo 2014, quienes se hicieron cargo del bufet. Así que bueno, fue una fiesta hecha de jóvenes, para jóvenes, por jóvenes. Y bueno, y la gente también se sumó. Muy lindo está, muy lindo el clima. Vamos a ir preguntando, ¿no? Algunos de los chicos. Vos, Camil, en particular, ¿tuviste la oportunidad de ver la obra hoy? Sí, la verdad es que pudimos ver todos la obra y fue muy interesante, porque habló mucho de lo que ha pasado hace años. Y la verdad es que fue muy doloroso. Pero eso explica de lo difícil que fue para esa época, ¿no? Pero la verdad es que la pasamos muy lindo y nos interesó mucho que los jóvenes pudieran saber y interesarse en lo que pasó hace años. ¿Te pareció muy lindo lo que organizaron? Sí, muy lindo. Yo hace poco que entré y la verdad es que me encanta. Me encanta porque trabajamos todos en grupo. Siempre estamos ingeniando unas cosas y la verdad es que esto me encantó. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Me voy para este lado. En particular, la idea de hacer una peña, ¿te gustó? Sí, me gustó mucho porque, bueno, ya la peña es para celebrar que estamos en democracia principalmente, para poder defenderla, para transmitirla a los demás jóvenes y a las demás personas que han venido a la peña, para que, bueno, como dije recién, sigamos defendiéndola para seguir viviendo en democracia con todo lo que ello significa, ¿no? Y, bueno, así que fue muy hermosa esta propuesta de poder hablar de la democracia. Compartirlo a través de una manifestación como es la música, ¿no? Que es lindo también. Sí, la verdad. También algo muy importante que es la música. Es algo lindo. Es arte. Y a la vez también, bueno, como dije antes, disfrutar de la que estamos en democracia. Y con música es una muy buena idea. Y hablando de música, ella es la que estuvo actuando, ¿no? A ver, que venga acá joven cooperativista que también estuvo en el escenario. ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció muy linda también, muy linda la experiencia y quería agradecer la oportunidad de poder cantar y demostrar lo que me gusta, que es cantar. Ah, muy bien. Mira qué lindo. Bueno, linda, la tengo a linda, lo tengo. Ustedes veo que están cada vez sumando más chicos. Así que estarán muy contentos. A él también que te estaba acompañando desde el principio. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque esto se nota de que el trabajo que estamos haciendo tiene buena repercusión. La verdad que desde el principio siempre se han sumado chicos. Y, bueno, por el tema escolar o irse a estudiar a otro lugar no han podido permanecer. Pero, bueno, igualmente tenemos chicos que están estudiando en la universidad, chicos que están estudiando afuera y que, bueno, igualmente siguen estando en el grupo. En el caso de Pipa, él está estudiando, pero igual trata de participar de las actividades. La verdad que muy contentos porque vamos sumando. La verdad que es un claro ejemplo lo que se está haciendo, los chicos que están compartiendo. Hay muchos más chicos que se animan, no soy la única, que eso está bueno. Así que muy contenta porque, además, poder seguir metiendo a través de pequeñas cosas, pequeñas acciones, la idea del cooperativismo. Y qué mejor que hacerlo en un día tan importante como en el Día de la Memoria. Muy bien, muchas gracias, linda. Pipa, vení un ratito. Te vamos a preguntar a vos, representando a los varones acá del grupo, ¿no? ¿Qué te pareció que se unieran y trabajaran para un día como este día? Estaba recordando, rememorando en memoria y la verdad y la justicia. No, estuvo muy buena la idea, además. Además, yo soy varón y hay otro más, pero está buena la idea. Además de incorporar a los chicos de sexto año del vele y del subiría para que agarren el bufé. Así que estuvo bueno. Estuvo lindo lo de las promos, ¿te gustó? Sí, sí, estuvo bueno. Muy bien. Ya estudié universitario ahora, ¿cómo andás? No, estoy en el secundario todavía. ¿En el secundario? Séptimo año. Estoy terminando maestro mayor de obra en look. Ah, bueno, así que está... Futuro, sí, futuro maestro mayor de obra. Futuro maestro mayor de obra. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y a seguir trabajando, porque están organizando todo.